Muy bien, con algunos minutos de demora, pero le vamos a agradecer porque nos estuvo esperando. Raúl Escudero, con él vamos a estar comenzando el desayuno del día de hoy. Formalmente, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí. Hoy es un día muy especial. Primero, que ya me había olvidado cómo era el desayuno en ECO TV. Es verdad. ¿Habías venido allá al rincón? Exactamente. Segundo, volvimos otra vez a la normalidad. Ah, esto me parece bien, no estamos mostrándola, estamos mostrando el rostro de cada uno. Bueno, roguemos y cuidemos, no, para poder mantenerlo. Totalmente, totalmente. Porque, bueno, los casos lamentablemente van subiendo, de a poquito, pero van subiendo. Quiero felicitar a los hinchas de Boca, porque estamos felices, más allá de que nuestros primos festejan hoy también algo histórico. Quiero felicitar públicamente a Rogelio Iparraguirre por su asunción como diputado nacional. ¿De qué charlaban ahí tanto tiempo? ¿Se puede decir? Sí, sí. Con Rogelio tenemos lo que se pueda. Tenemos un excelente diálogo y tenemos muchas más coincidencias que las que por ahí desde afuera aparecen, porque representamos distintos espacios políticos. Y aún en esas diferencias somos respetuosos de lo que piensa cada uno y valorizamos, él valoriza el trabajo nuestro y yo valorizo el trabajo y la gestión, las ganas de trabajar de Rogelio. A mí me gustaría, cuando que ahora termina, mañana termina el periodo Carlito Fernández, después de 12 años de legislación provincia y nación, me gustaría ver cuál es el balance, cuál ha sido la gestión y los resultados de gestiones de Carlito Fernández para Tandil, ¿no? Porque me parece que eso es lo productivo de la política. Sí, claro. Sí, sí. Me parece que... Pero lo decís con un tono de deshorna, ¿no? No deshorna, digo, de dudas. Lo que venga para los tandilenses está bienvenido, está bienvenido. Los gestione quien los gestione, los gestione quien los gestione. Yo estoy más allá del bien y del mal. Tenemos una ciudad maravillosa, con un potencial, con un potencial. Entonces, acá, vuelvo a repetir, tenemos que pensar en un proyecto de ciudad que tenga que ver con los tandilenses y no con lo ideológico. Basta de grieta, basta de grieta. Lamento mucho, lamento mucho este hecho de público conocimiento que ha pasado, porque una sociedad como Tandil no merece que ocurran este tipo de hechos, este tipo de vandalismo, el ataque a la municipalidad. Podemos tener diferencias, totalmente de acuerdo, pero la sociedad de Tandil no merece que ocurran este tipo de hechos, de vandalismo. Se pueden manifestar las diferencias, las ideologías, absolutamente todo, pero no de esta manera. Lamentable. Raúl, bueno, hablemos un poquito de AMEN, hablemos un poco del instituto. Recién veíamos, escuchábamos las carreras. Se viene un año, el 2022, interesante, intenso, y como decíamos, con carreras que todas ofrecen una salida laboral muy rápida, muy fuerte. Los estudiantes nuestros, Claudio, los estudiantes nuestros, todos consiguen trabajo. Muy pocos, por ahí en alguna carrera, pero, por ejemplo, enfermería. Enfermería es salida laboral de manera inmediata, inclusive antes que terminen el tercer año. Vos sabés que en Tandil hay faltas de enfermeros. Hay falta de enfermeros. Y después, laboratorio, radiología, instrumentación, son carreras, inclusive chicos de la zona que vienen a estudiar a Tandil. Y bueno, con esta normalización, terminamos un año prácticamente 100% normalizado. Bueno, esperemos que el próximo ciclo relativo del 2022 lo podamos empezar de la misma manera. Por primera vez, vamos a hacer el acto de egreso en el Salón Blanco de la Municipalidad. ¡Qué bonito! Que gentilmente nos han cedido el Salón Blanco de la Municipalidad para hacer... A nosotros nos representa un orgullo. No digo, soy choluro, no. No, nosotros somos la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil que nació en situaciones muy difíciles, fundamentalmente para los municipales. A través del crecimiento de los servicios, la sociedad de Tandil. Y hoy, el instituto nuestro que pueda hacer el acto de egreso en el Salón Blanco de la Municipalidad, significa un reconocimiento y una valorización institucional muy importante. Y eso lo vamos a hacer el 16 a la tarde con 61 egresados. ¡Qué bueno! A nosotros nos llena de orgullo poder contar estas cosas. Sí, sí, no es para menos. Como nos llena de orgullo también, todo lo que estamos, que por ahí creo, no sé cómo está el productor con las fotos, que tenemos unas fotos donde en el edificio donde antiguamente funcionaba San Marcos. Esas las tengo yo acá, así que quédate tranquilo. Estamos trabajando. Quédate tranquilo. Estamos trabajando y mucho... Después nos ocupamos... Pero vos tenés que acordarte que esto es radio, Raúl. Esto es radio. Radio. La gente nos está escuchando esa radio. Así que las fotos en la radio no se ven. Tenemos que contar todo. Después vamos a contar... Estamos trabajando mucho, trabajando mucho, en momentos no tan fáciles, en momentos no tan fáciles, pero estamos trabajando mucho para brindar servicios, incorporar especialidades, va a funcionar en poco tiempo radiología, ecografía, todo lo que son prácticas ambulatorias. ¿Vos querés hablar ahora de cómo se van a agrandar los consultorios y los servicios que se van a prestar ahora? Hablemos de eso. Digamos, ¿cómo se van a ampliar los servicios de los consultorios, de lo que venían a ser los consultorios que funcionaban sobre lo que es las heras, ahora se vuelven a ampliar sobre 4 de abril? Sobre 4 de abril. Correcto. Todo lo que antiguamente era San Marcos, eso va a ser consultorios de la familia, donde se van a incorporar distintas especialidades, donde se va a incorporar radiología, ecografía, donde se van a hacer prácticas, prácticas que son importantes y esto tiene un sentido absolutamente para todos en general, pero en especial para los adultos mayores, porque son los que tienen, los que requieren de más prácticas, los que requieren de más prácticas con problemática, de turnos y demás, y que andan deambulando para un lado, para otro, que sí, que tengo turno, pero me dieron para hacer un electro y el turno lo tengo en tal parte, pero recién a los 30 días, a los 40 días, una radiografía con el mismo criterio. ¿Cuántos espacios físicos hay ahí entre lo que es 4 de abril y las heras? Está todo interconectado, ¿no? 40 consultorios. Bueno, es un número importante. 40 consultorios. Y se atienden a muchos abuelos. Sí, la idea es eso. Con un sistema que no voy a decir el nombre, pero que no... Yo le cuento a la gente de la radio que acá sí estamos viendo algunas fotos. Hay un abuelo ahí en un primer piso que está siendo atendido. Te mandaron esa foto. No, no, bueno. ¿Atienden a muchos abuelos ahí o no? Maxi, Maxi. Sí, claro, soy abuelo yo. Por supuesto. Y orgulloso de mi nieto. Mirá, esos son los pasillos para los que están mirando. Estamos describiendo, digamos, los consultorios que son 40 en total, 40 espacios donde, bueno, van a ampliar los servicios más allá de la atención médica. Como decía Raúl, muchas, a ver, muchas cuestiones relacionadas con el diagnóstico, ¿no? Para que, a ver, el médico manda a hacer una placa y directamente no tiene que salir del edificio. Se puede hacer la placa ahí mismo. Eso es lo que pretendemos. Eso es lo que pretendemos porque no todos los abuelos tienen capacidad de movilizarse, los turnos son otra cosa, otro tiempo. Decir, bueno, nosotros de alguna manera queremos que eso sea un centro de salud donde las prácticas más habituales que se le requieren a los abuelos las puedan hacer ahí. Sí, siempre es el objetivo, es el objetivo. Y además que no, te decía, con un sistema, con un sistema informático donde van a hacer, donde los abuelos van a poder hacer desde su celular una videoconsulta con el médico. Toma, todos los abuelos tienen un celular, entonces le vamos a decir, María, a las 10 te vamos a llamar, con una aplicación, donde a las 10 va a agarrar la secretaria, la va a llamar a María y la va a conectar. Hay muchos abuelos que lo manejan de primera, hay otros que por ahí va a haber que darles una mano. Claro, pero esto, ¿sabés qué va a hacer, Claudio? Simplemente, María va a atender el teléfono, va a poner ahí y va a aparecer el llamado del médico. Se va a comunicar a través del WhatsApp, se va a comunicar con el médico. Esto es servicio. Esto es servicio. Tenemos que hacer una pausa. Rodolfo. Sí, justamente, bueno, un poco el balance del año, seguramente se viene la fiesta de fin de año de la Mutual, esto seguramente lo vamos a estar comentando en el próximo bloque, ahora vamos a cumplir algunos compromisos que tenemos previamente. No se vaya, Raúl. Yuno con Raúl Escudero, el presidente de la Mutual AMEN, bueno, una Mutual que está preparándose para cerrar el año, están ya organizando una gran fiesta como hacen habitualmente cuando se puede, cuando la pandemia lo deja. Por suerte, después del parate que tuvimos en el 2019, volvemos, el 2020, volvemos otra vez a algo que ya hemos hecho casi un clásico de la cena de fin de año AMEN en la Cámara Empresaria para los asociados. Y bueno, este año viene con una energía renovada, ¿no? Y con algunas novedades que tienen que ver, bueno, los premios como siempre, motos, televisores, un montón de premios. Un servicio gastronómico con muchas novedades, innovando todas las anteriores. Innovando todas las anteriores. Y nosotros hemos denominado el encuentro social de la familia de AMEN. El encuentro social de la Mutual de Empleados Municipales porque realmente, realmente ha generado mucha empatía. La gente tiene la necesidad de salir, divertirse, de sentirse bien. Y bueno, no hemos tenido posibilidades en dos años de este tipo de encuentros, ¿no? Así que bueno, esto va a ser una energía, una energía diferente. Una energía diferente. Y voy a decir algo que hasta ahora no lo había dicho en ningún, ni siquiera interiormente, ni siquiera interiormente, pero vamos a hacer un reconocimiento, vamos a hacer un reconocimiento, vamos a entregar un reconocimiento al personal de salud. A todos los asociados nuestros que trabajan en el ámbito de la salud y en el ámbito de recolección, que fueron los trabajadores esenciales y los que le pusieron, eso sí que le pusieron el pecho a las balas, ¿no? Hay que conocer interiormente, hay que conocer interiormente cómo trabajaron y las cosas que tuvieron que padecer para valorizar. Y a veces me emociona cuando digo estas cosas porque yo que conozco las personas, conozco al camillero, la mucamba, la enfermera, las cosas que pasaron, las angustias, las situaciones que tuvieron que pasar, más, digo, las del trabajo, más las familiares, estar ahí, digo, hace falta una valorización importante para el personal de salud. Parece que si no hubiéramos tenido pandemia, estábamos sin reconocer cuál es la importancia del personal de salud. Espero que esto sirva para que desde todos los estamentos, desde todos los estamentos, desde los privados y fundamentalmente los estatales, los estatales, municipios, provincias, naciones, se tenga un reconocimiento, una valorización en mejores condiciones de trabajo, en mejores remuneraciones. Seguro. Rodolfo quería preguntar algo. Nos queda Santa Marina. Santa Marina. ¿Cuál es la situación de Santa Marina? ¿Qué anda haciendo escudero en Santa Marina? No, no. Yo tengo el orgullo de decir que fui dos veces presidente de Santa Marina cuando estaba por desaparecer. 2008 y 2010. ¿Sí? Que con 20 días de que empezara el campeonato, ustedes por ahí lo van a recordar. Y los hinchas de Santa Marina lo van a recordar. 2008 y 2010. Santa Marina estaba por desaparecer. Solamente un loco como yo, apasionado por las cosas, tomaba ese tipo de desafíos. Y lo sacamos adelante. Y yo fui el que gestioné el predio centenario que hoy tenemos, que está hermoso, con muchas obras y demás. Pero acá me parece que lo que se está pretendiendo, lo que se pretende es una cierta normalización institucional. Porque las obras... ¿Qué está fallando ahora? ¿Está fallando? Yo era vicepresidente primero. ¿Sí? Renuncié, renuncié porque no estoy de acuerdo con el criterio, con la modalidad, con la forma que tiene el presidente. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y esa es una dificultad importante. Entonces, un club, el club es de los socios. ¿Sí? Si el club no gestiona y no abre las puertas para estar en contacto con los socios, me parece que en algo estamos fallando. Los socios y la comisión directiva tienen que participar en las decisiones. Tienen que participar en las decisiones. Y hay cosas importantes que no están bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una comisión que está funcionando y no tiene nada que ver con lo que dice el estatuto. El estatuto realmente no se modificó. Entonces, el estatuto tiene que ser determinada cantidad de personas y hoy tenemos. Yo fui vicepresidente primero de una comisión que no estaba en el estatuto. El estatuto nunca se modificó, nunca fue presentado en personería jurídica y reconocido en personería jurídica. Entonces, al margen de lo estrictamente administrativo, legal, está lo otro que también es importante. Santa Marina respira fútbol. Los últimos resultados en cuanto a fútbol no han sido muy buenos. Nos hemos equivocado en las elecciones de los técnicos, jugadores y demás. Y si eso no se mejora, si nosotros llegamos a descender, nos vamos a quedar con mucha obra, con mucha obra, pero no volvemos más al Nacional B. Y hablando de obras, hablando de obras, si las cosas se hubieran discutido, por ahí, en lugar de tanta obra, hubiéramos hecho baños para la gente. Y no tener que contratar baños químicos cada vez... Digo, estoy hablando de baños, o por ejemplo, si hubiera hecho un polideportivo, que también eran ideas que se planteaban, o una pileta, qué sé yo. Bueno, hay que normalizar Santa Marina desde el punto de vista institucional, poner las cosas en regla y el reconocimiento de la obra, de la gestión, eso está, pero eso solo no alcanza. Raúl, gracias por molestarte aquí hasta el desayuno. No, gracias y por haber vuelto otra vez a la mesa de tres. Esperemos poder seguir, va a depender de la situación sanitaria y de cómo nos cuidemos. No puedo irme y no mandarle un saludo a todos los chicos que trabajan en las firmas, en las farmacias, a mis secretarias y a la gente de obra, a Julito y su banda ahí que trabajan tanto en la obra de los consultorios y a todos los asociados, el 18 de diciembre en la Cámara Empresaria va a ser la noche muy, muy especial. Gracias Raúl. Gracias, muy mal. Raúl Escudero, señores, está hablando con nosotros.